Y el dolor y todo que ustedes saben que hemos vivido, padecido, sobrellevado en esas horas de marzo y todas estas horas que nos ha tocado esta batalla. Porque nosotros, los que amábamos a Chávez, los que amamos a Chávez, jamás nos preparamos para no estar, para que él lo estuviera, para estar sin él. Creo que nadie, absolutamente, lo digo por mí, lo digo por nosotros. Así pasa también en la familia, ¿verdad? Y creo que gente que no era partidaria del comandante Chávez tampoco. Por eso es que las expresiones de solidaridad no se habían visto en Venezuela jamás, como aquel 6 de marzo cuando fuimos caminando con el comandante Chávez del hospital militar hasta su academia militar de Venezuela. Millones de personas. Ahí salió gente. Yo recuerdo que en la marcha se nos acercaron a Silvia y a mí unas personas que conocemos de hace tiempo, militantes muy fuertes del antichavismo llorando y abrazándonos. Conmovidas ellas. Y nos abrazamos igualito. Venezuela se conmovió con la pérdida. Y fue el hecho humano y político más importante de todo el año 2013. La pérdida del comandante Hugo Chávez. Que marcó el año 2013. Y marcó el inicio de esta nueva etapa de la revolución bolivariana, sin lugar a dudas.